Pues lo que hemos tenido el día de ayer es una protesta en Lima que fue bastante promovida, digamos, venía con mucha fuerza, con mucho entusiasmo por los organizadores de las marchas, por los organizadores, porque debo decir que hay que son un conjunto muy diverso de promotores de estas marchas. Y lo que al final tuvimos fue una jornada que empezó desde temprano, porque están viendo ustedes imágenes, varias de la República del día de ayer, donde han habido varios momentos de la marcha desde la salida temprano y hemos dado, dimos a conocer ayer temprano en el programa, cómo iban saliendo por parte de la, desde las universidades de la UNI y de San Marcos, y se iban dirigiendo hacia los puntos que se habían establecido como zonas de el inicio de la marcha, y estaban previstos en la plaza dos de mayo, de donde se iban a dirigir por varios lugares para desplazarse hacia por la avenida de equipa, llegar hasta Miraflores, están viendo justamente las imágenes de Miraflores en ese momento, y lo que ha habido al final es una marcha que ha tenido los incidentes, este, propio de una marcha, ha tenido, sí, un incendio muy fuerte en el centro de la ciudad, cerca de la plaza San Martín, el cual debe investigarse hasta el final, qué es lo que ha pasado ahí. Cuando los bomberos declararon, no era claro cuál era el origen de ese incendio, pero la verdad es que no se puede descartar nada, y sería aventurado llegar a una conclusión, este, muy, muy, muy rápidamente. Pero lo que ha habido fue una marcha en la cual lo que sucedió fue, en esencia, donde los promotores y la gente que deseó marchar, pudo salir a las calles, a marchar para hacer notar su disgusto por muchos temas, acá en estas marchas confluyen desde, este, desde antiguos problemas no resueltos, y eso tiene que ver con las manifestaciones que hay en muchas partes del país, en zonas que son muy pobres, como por ejemplo, Puno o Ayacucho, entre otras, Apurima, que son zonas del país tremendamente pobres, muy atrasadas, y que han estado en parte al margen de lo que ha sido el progreso que se produjo en las últimas tres décadas en el Perú como consecuencia de las reformas. Ven ahí, este, imágenes, que son, la verdad, que típicas de estas, este, marchas. Ha habido fuerte, este, gas lacrimógeno, pero la policía ha estado, razón, bien, a la altura de la, de la situación, no ha habido incidentes que lamentaron de en vida, en vidas, este, en muertes, que es algo que cambia mucho lo que ha ocurrido en las últimas cinco, seis semanas, pero lo que sí hay que investigar a fondo es qué pasó con ese incendio en las inmediaciones de la Plaza San Martín. Pero lo que ocurrió fue que esta marcha no se puede decir que sea una marcha que acaba tumbándose el gobierno de, de, de Dina Boluarte, no, en modo alguno. Tampoco es una, 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 una marcha que la, que la revitaliza políticamente y que la lanza a, a, a avanzar con mucha fuerza. Yo tampoco creo eso, no, no, no es ni lo uno ni lo otro. Lo que tenemos es una marcha que se produjo, está bien, la gente tiene derecho a expresar su molestia por situaciones políticas que hay en el país y eso está bien que ocurra, hay que lamentar los, los desmanes que hubo principalmente el incendio, insisto que tiene que ser investigado, porque cuando yo veo estas cosas no tan fácilmente no llego a conclusiones pero dejo abierto para cualquier posibilidad que eso pueda ocurrir porque hay una acción vandálica que debe ser detenida, cortada por el bien de las propias protestas, por el bien del derecho a protestar lo que no puede mezclarse es el derecho a protestar con acciones vandálicas que ya uno le puede llamar como quiera llamarle, pero cuando alguien va y prende un incendio en un edificio céntrico o toma o quiere capturar un aeropuerto en una ciudad y ayer se pretendió tomar el aeropuerto de Arequipa y lamentablemente hubo una persona fallecida en Arequipa en ese intento de tomar el aeropuerto de Arequipa y lo mismo se intentó en el aeropuerto de Juliaca esas son operaciones que no tienen mucho que ver con el intento de protesta y más bien tiene que ver con otros componentes de estas protestas, de estas marchas donde es innegable que hay sectores más turbios de los enero de los enero de los enero de los enero